Pequeños productores de algunos departamentos del país se registran algunas afectaciones en sus cultivos, sobre todo en el rubro del frijol, por la falta de humedad en los suelos que afecta la etapa de la floración, así como la presencia de plagas, debido a la presencia del fenómeno del niño y en la actualidad del establecimiento del periodo canicular. Estas lluvias, lógicamente, venían acompañadas con niños, o sea que ya entramos en el periodo canicular del 15 de julio al 15 de agosto y se ha reducido la humedad relativa con lo que exigen los cultivos, tanto el maíz y el frijol. Entonces, si nosotros contamos los 90, 100 días, que es el periodo productivo, tanto el maíz como el frijol, lógicamente, pues, este acompañamiento del niño viene a afectar más que todo en la etapa de floración del frijol como del maíz. Porque, mira, aparte de la sequía, va el acompañamiento de plagas, proliferación de plagas que se presentan cuando hay falta de humedad o cuando hay demasiada humedad. Ellos ya tienen un diagnóstico adelantado de la productividad que van a obtener. O sea, pues, lógicamente, al haber déficit de humedad, o haber mucha humedad, lógicamente, pues, hay déficit de producción. Entonces, ellos se preparan para autoconsumo o para guardar la semilla para la postrera. Gómez manifestó que en los departamentos de Carazo y Granada ya presentan algunas afectaciones. Sí, ahorita Carazo, por ejemplo, y los departamentos de Granada ya presentan, pues, algunas afectaciones del frijol que se quedó, este, quedó pequeño, pues, con relación a la falta de humedad. Noticias 12, Darlin Tellez.